Los cielos, más fuertes, y empezamos Empiecen con la galletita, muy bien, por favor señora no se la come usted, le fa a su hijo, por favor Gordo, gordo, tiene para tomar, pero no se ve Muy bien, súbame el volumen, súbame el volumen por favor Me pueden poner una musiquita rápida, rápido, rápido, por favor esos niños, esos niños no dan su derrinche, coman, coman, coman